¿Por qué le voy a pagar el quesadillo si me lo cambió por el pambazo? Pues entonces págueme el pambazo. ¿Pagarle el pambazo? Sí. ¿Pero si me lo cambió por el sope? Ah, pues entonces págueme el sope. ¿Pero por qué le voy a pagar el sope? Si el sope no me lo dio, lo tiene ahí. Ay, Ancina está bien, porque fíjese, acá luego los turistas nos quieren ver la cara. Y mire, que Ancina, Ancina no oire. Ay, ya llegué a Miami. Y seguramente el canador en la calle 8. Todas las lanchas adornadas. Ay, aquí está la Chandrai. Y en mi aviso es muy alegre. ¡Hola! Hola, chavala, ¿cómo estás? ¿Por qué tan sola? Ay, ese acento es conocido, ¿tú eres cubano? No, no soy cubano. Ay, claro que sí, tú eres cubano. Que no, que no soy cubano. Ay, ¿cómo que no, que tú eres cubano? Está bien, sí soy cubano. ¿Por qué? Ah, porque no pareces cubano. Pues claro que no, porque soy el nacosteño. ¿Nacosteño? Sí. ¿Y de dónde? Es de Nacotitlán. ¿Y cómo se llama este lugar? Xochimilco. No, Miami. No, Miami, usted, manda, se llama Xochimilco. ¿Qué, qué, bizcocho? ¿Qué, qué, bizcocho? Es que un pollero me dijo que por aquí había un atajo para llegar a Miami. ¿Me pueden ayudar? Sí, sí, bizcochito, con todo gusto. Oye, si qué, este, ¿cómo te llamas o qué? Ya aquí. Pues ya que estás aquí no te quieres quedar a comer. Sí, llegaste justo a la hora de la papa. Órale. 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 Qué simpática eres. Me cae bizcochito. ¡Ay, qué chistosa! Mira, los cubanos le quitamos siempre la S al final de la palabra, por ejemplo. Somos cubanos, comemos, volamos. No, y ustedes le ponen la S. Fuiste, trajiste, miraste, subiste, bajaste, Manta. Sí, gracias, señor, Víctor. ¿Y yo qué? ¿Qué, bizcochito? Bueno, anda, mi Jaquie, falta de sentimientos, una caramba, pobrecita de la Jaquie, fue engañada. No, la engañada que soy yo. Me dijes que me ibas a festejar mi cumpleaños a mí. No voy a permitir que le faltes al respeto a mi nueva amiga en buena onda. Jaquie, no le hagas caso, bizcochito. Este fue el que se robó mi dinero y me engañó. A ver, ágame. Take it easy, bata, yo no te engañé. Sí me engañaste, porque me hiciste creer que yo podía llegar a la Florida por aquí. Y ya está a Florida esa. Nada más voltea y mira cómo esta zona de Xochimilco es muy Florida esa. Pero vosotras, no le crean, no los va a cruzar para el otro lado. Este no cruza ni la avenida Reforma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es el naco que se robó los tres kilos de baracoa que compré. Ahora sí, mudo, llévenselo. Ya, 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 ya. Vente a un borrachete a pedir tu cumpleaños. No, no, bizcochito, no echaste a perder nada. Es más, vamos a festejar. ¡Bien! A los vidrios. Este bizcochito.